Este día el fobial habilitó el paso vehicular por el puente Ochoa en San Miguel, luego de tres semanas en las que trabajaron en su ampliación. De acuerdo con el director ejecutivo de la entidad Felipe Rivas, la obra le da mayor modernidad a la entrada de la ciudad y mejora la conectividad con la región centroamericana dada su importancia. En la zona circulan unos 22.000 vehículos por día, incluyendo transporte pesado y liviano, los cuales serán beneficiados con mayor fluidez vehicular en la zona. Para el alcalde migueleño Miguel Pereira, la obra representa un gran paso al mejoramiento de la ciudad, con el apoyo del gobierno. Para la prensagrafica.com informó Liliana Fuentes Monroy.